Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Querido Eduardo, tú ya tienes hasta una escenografía atrás de ti, mira, tu cortinita negra y todo. Es que también estoy haciendo algunos videos que estoy subiendo a YouTube para decirle a la gente cómo puede manejar sus emociones en este momento de confinamiento. Oye, y con esa cortina negra, tú estás muy lúgubre. No, lo que pasa es que... Con una cortina como esta. ¿Eh? Con una como esta. Ándale, sí, como el COVID. O una como esta. O una como esta. La que está tocando esta. Ándale. O puedes poner una así. Esa me gustó más. Parece que así como si estuviera saliendo un cerce listo. Hasta tengo Laura. Amo, puedes usar esta. ¿Cómo la ves? También, maravillosa. O puedes usar esta. Te pones tu bikini. Esa está mejor, fíjate. Creo que sí va a llamar la atención. Sí, está muy lóbrego ese negro. ¿Por qué? Mira, así se nota bien. No se pierde la atención. Si no, vamos a estar viendo aquí. Perdóname. A ti nadie te va a dejar de prestar atención o que pongas el coronavirus atrás. A ver, a ver, dino rápidamente. Hoy vamos a hablar. Antes de entrar al aire, yo te preguntaba, ¿de qué vas a hablar? Y me decías, ¿cómo el mundo está cambiando y va a cambiar mucho cuando esta pandemia esté controlada? ¿Cómo va a cambiar? Claro, mira, uno piensa que de pronto van a decir, se acabó la cuarentena, salgan a la calle y vas a regresar a tu vida habitual. El mundo nunca va a ser el mismo jamás. Porque tenemos problemas económicos, todo está... Claro que una cosa es que se acabe la cuarentena. Eso no quiere decir que se acabe la pandemia, ¿eh? No, claro que no. Hay que hacer hincapié en que el virus va a ir y va a venir y que eventualmente, pues nosotros vamos a ser más fuertes y vamos de alguna manera u otra a tener medicamentos y poder controlar. Pero va a pasar mucho tiempo antes que eso suceda. Y nosotros necesitamos adaptarnos a las circunstancias que vamos a enfrentar de ahora en adelante. Ese proceso de adaptaciones, obviamente, vienen muchos temas de salud. Y hay que preocuparnos por ellos en este instante. Pero después de que se acabe todo esto, ¿cómo va a ser el mundo? ¿Cómo va a ser la economía? ¿Qué va a pasar? Se pierden muchos empleos. La situación mundial se va a transformar por completo. Yo les digo que es más o menos como cuando se cayeron las Torres Gemelas que te subías. Antes ibas al aeropuerto y subías rapidísimo, te metías al avión y después te revisaban cada cosita que traías. Pero esto está peor porque antes te subías al avión, te bajabas y ibas a tu destino, te ibas a un restaurante, saludabas a la gente. Ahora ni eso, Adriana. El mundo está cambiando, fuertemente va a cambiar. Pues es como si las cosas cambiaron después de la Segunda Guerra Mundial y nosotros tenemos aquí a un enemigo, el cual no conocemos, no sabemos cómo está y se va a quedar entre nosotros. O sea, vienen momentos complicados. Eso no quiere decir que no podamos enfrentar la vida. Es importante, Eduardo. A mí me encanta el programa tuyo porque toda la gente nos está diciendo cómo podemos enfrentar las cuestiones económicas, cómo va a ir cambiando el mundo poco a poco, cómo se va formando la política. ¿Cuál poco a poco? ¿Es un cambio de un sopetón? Bueno, sí, esto fue muy rápido, pero al final de cuentas, Eduardo, el mantenernos informados con fuentes fidedignas es muy importante. El escuchar a los que sí saben, a los que sí conocen para que nos orienten cómo va a ser el mundo. Y otra parte. Bueno, a los que sí saben y no nos digan mentiras. También es muy importante. Por eso estoy hablando. Hay unos que saben y nos cambian los datos. Tengo cuidado. Sí, dicen cosas terribles, pero bueno, tu programa es muy confiable. Por eso estamos. Nuestro programa. Nuestro programa. Nuestro programa. Bueno, entonces, Eduardo, es importante reconocer que no estamos de vacaciones, que en lugar de estar peleando en casa con la familia y estar angustiados si estamos encerrados o no estamos encerrados. O sea, eso es lo que hay. Así tenemos que vivir y podemos utilizar este tiempo que tenemos en confinamiento para educarnos, para leer muchas cosas, para cuestionarnos qué vamos a hacer de aquí adelante con nuestra vida, porque mucha gente va a salir a la calle y no va a tener trabajo. Otros, pues las empresas van a estar muy afectadas. Entonces, cuestionarnos a fondo qué quiero yo hacer con mi vida de aquí en adelante, con las circunstancias, siendo objetivo y realista, qué voy a hacer yo en mi aportación personal para poder ayudarme. Te adaptas o te adaptas. Es la única. Hay que adaptarse. Si no te adaptas, vas a sufrir terriblemente. Claro. Y yo conozco gente exitosa que se ha adaptado a todas las diferentes circunstancias que se les presentan. Y eso es el chiste, adaptarte. Muy bien, mi querido Adriana, siguen cerradas. Si tienen unas preguntas en mi Twitter, arroba Adriana Páramo, ahí les voy a contestar todo, querido Eduardo. Qué gusto verte, qué gusto verlos a todos. Un gran abrazo. Gracias, Adriana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.